Yo creo que estamos en condiciones de poder ofrecerle a la sociedad una alternativa. Juntos por el cambio en sus candidatos tienen concretamente renovación, cuadros políticos importantes, gente que creo que puede estar a la altura de las circunstancias sin duda para poder ser protagonista del cambio en Catamarca. ¿Por qué no adhirieron a la otra lista y de esta manera conformar una lista de unidad como lo proponían y lo pedían desde Nación? La verdad que a nosotros nadie nos habló de la unidad. Yo creo que hablar de unidad tiene que ver con la apertura y no hubo ese escenario, por eso estuvimos a donde creíamos que era conveniente estar, con proyectos a futuro, con la alternancia hacia una sociedad que quiere ver otras cosas, quiere saber qué proyectos hay y generar la expectativa de que en Catamarca el cambio arranca ahora. ¿Cuál es su postura o su opinión con respecto a la candidatura del ingeniero Eduardo de Perciola del Moral? Mis respetos hacia el ingeniero, es una persona que hizo mucho por Catamarca. ¿Y enfrentará, en caso de que venza en las urnas, un nuevo periodo más como legislador nacional? Sí, bueno, me imagino que si él es el ganador de esta compulsa electoral estaremos, como siempre estuvimos a disposición para contribuir y trabajar, pero bueno, nosotros tenemos nuestros candidatos y no sería serio si yo digo quién quiero que gane, obviamente que quiero que gane los candidatos de mi alianza, pero hay que descontar que si en el caso de la alianza junto por el cambio los resultados no se darán, o se darían, mejor dicho, vamos a estar a disposición, pero nos tenemos mucha fe, tenemos los mejores candidatos de nuestra alianza Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es el nombre que han tenido que cambiar justamente. ¿Por qué se dio esta situación? Porque nos pidieron que lo cambiáramos porque había muchas, era cambiando juntos y ellos también tenían un eslogan más o menos parecido, entonces para evitar eso fuimos con algo que es así, estamos juntos por el cambio porque así lo sentimos y lo vivimos. ¿Por qué cambiaron ustedes el nombre y no el otro espacio político? Porque nosotros sabemos de flexibilidad, sabemos de pluralidad y tenemos la coherencia de los hechos.